Pollo, salmón, carne ahumada, mariscos, quesos, vegetales, frutas y tubérculos son algunos de los ingredientes más populares en la cocina de Montreal, en Canadá, la ciudad de América del Norte con mayor número de restaurantes. Aunque su mayor influencia es francesa, su perfil multicultural, que parte del concepto de la denominada cocina del mercado, ha hecho de esta ciudad un lugar donde la gastronomía forma parte del arte de vivir. Remy Brunel, chef del Blumenthal, restaurante de influencia francesa con identidad montrealés, que se ubica en St. Catherine, explicó que si bien la comida típica de la ciudad se puede reducir a quesos, papas con queso y salsa de carne, bagels y carne ahumada, la gastronomía es mucho más amplia y variada. Por su parte, el restaurante Propouché ofrece a sus comensales un sitio acogedor de tradición clásica, donde el arte y la decoración parisina son el ambiente perfecto para una cocina de alta calidad y gran sabor. Igual que en Blumenthal, se trata de cocina francesa con toques locales, siendo su particularidad la cocina del mercado y los productos de manufactura casera, como las pastas, salsas y mermeladas, así como la carne que ahuma en el restaurante. El concepto apuesta por la diversificación de su oferta, ya que además de ser restaurante, tiene una sección de bar y una barra de marisco fresco, salones privados para atender a grupos familiares o de negocios y una amplia cava que promete satisfacer el más exótico de los gustos. Con información de Carmen Varela e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas, Notimex.